A continuación, te explicamos cómo preparar este remedio de forma práctica y sencilla. ¿Qué necesitaremos? Agua, 10 litros. Sal, 5 cucharadas. Pasto cibreira, 100 gramos. Alcohol. Preparación y uso. Para preparar este remedio, debes mezclar la planta de pasto cibreira, también conocida como caperuza o pasto de limón con el alcohol durante 24 horas. Después de eso, deberás añadir el agua y las 5 cucharadas de sal. Todos estos ingredientes mezclados los pondrás en un recipiente con spray. Eso es todo lo que tenemos que hacer para preparar nuestra sustancia mata garrapatas. Lo que nos queda por hacer es rociar nuestra mascota con este producto en todo el cuerpo. Sin embargo, debemos hacer hincapié en las zonas donde tiene más garrapatas. Con eso, al poco tiempo caerán muertas y desaparecerán. Otra forma de eliminar las garrapatas es utilizando la sal y el agua limpia. Para ello, mezcla media taza de sal con 5 litros de agua limpia. Luego, rociarás esta preparación igual que la anterior y la dejarás actuar durante 24 horas. Al otro día, bañarás al perro con agua tibia y las pulgas y garrapatas desaparecerán para siempre. ¡Gracias!